En el marco del Consejo de las Américas, declaraciones del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo que a la brevedad se enviará al Congreso el proyecto de ley para regular la venta de pasta, la producción de pasta de celulosa. Todos los diarios hablen de las declaraciones de una persona y que digan exactamente lo contrario. Es muy fácil, Clarín Mienter, como de costumbre, y el otro diario muestra una nota que se hace con posterioridad a un trabajo especial que se hizo sobre papel de prensa que se publicó el día 6 de enero y el 9 de enero, y que después de eso tuvieron una conexión telefónica primero y después en persona con Isidoro Graiber, que visitó el diario y que en la visita del diario hizo toda esa explicación que por supuesto está documentada. Entonces lo llamativo es decir, ¿por qué en aquel momento dijo aquello que parecía ser que es lo que sale de las tripas y después termina apareciendo lo que nos aparece a nosotros? Yo me tomé el trabajo, si me corren un segundito los micrófonos, de traer la copia de los facsímiles de lo que se vio en ese momento. En aquel momento, el 11 de octubre del 76, hablaban ya del tema Graiber y dice que lo implicaban en una quiebra fladulenta. ¿Qué estaban haciendo? Preparando nada menos que el camino hacia el lugar donde estaban yendo. El 15 de octubre del 76 reproducen la vista de la revista Soma, el caso Graiber, la situación complicada, además hierba todo lo que conocemos de lo que va sucediendo. El 15 de octubre del 76 lo acusan de actividades ilegales, impune, dice, como diciendo, ¿qué esperan para meterlo preso? Cosas por el estilo. El día 22 de octubre del 76, Clarín, el gran diario mentiroso, dice, desde la editorial piden que lo investiguen, desde la editorial de Clarín, tan solo 11 días antes de que se produjera la transferencia. El 24 de octubre lo involucran en un gigantesco fraude y el camino sigue su derrotero hasta que muestran después ya, el día 28 de octubre, la acusación de recibir ventajas y privilegios. Todo esto que se va mostrando no es otra cosa que para parar el camino hacia el justo punto donde se pretendía llevar a la situación. ¿Por qué? Porque el primer objetivo que se perseguía era hacer la transferencia de lo que pertenecía a papel prensa, y ¿por qué no hacerlo antes? ¿Y por qué no detenerlos antes si el tema estaba tan claro y tan contundente como se lo imaginaba? Porque si lo hubiesen detenido antes, la CONAREPA, que era la que se encargaba del tema de los bienes de aquellos que formaban parte de las situaciones específicas de detenciones respecto de disposiciones de poder ejecutivo, disposiciones judiciales, se hubiera hecho de los bienes, de los graves, entre ellos de las acciones de papel prensa. Por eso había que primero sacarle papel prensa para que después entonces sí proceder a la detención de todos los que se detuvieron, presionarlos de la forma en que se lo presionaron, ultrajarlos, violarlas, como le pasó a Lidia Papaleo, o privaciones ilegítimas de la libertad y las presiones de todo tipo, que eso que explicaban de lo libremente no existió nunca. Por eso vuelvo a insistir, vean la información que está ahí, yo he hablado, me consta que Juan Alonso y me consta que Cinta Otaviano cuentan con la documentación de este tema, estuvo presente en el diario, no es que solamente se habló por teléfono, estuvo presente en el diario explicando lo que explicó. Entonces nos encontramos en esto, y conociendo a Clarín, mire lo que pasó en este caso, cuando preparaban el terreno para quedarse con la empresa, y va a sacar las conclusiones de lo que debe haber pasado.